Gracias, señor presidente. Doctor de Japón, doctora Diana Boluarte, señora primera dama, señores viceministros de Salud, distinguidos funcionarios, queridos compatriotas, el fortalecimiento de salud es uno de los ejes centrales de este gobierno y en el que estamos trabajando desde el primer día de esta gestión. Más aún cuando seguimos enfrentando la pandemia de la COVID-19 que ha revelado la precariedad de la salud pública y las grandes brechas que perjudican principalmente a los más pobres del país. Para nadie es un secreto que desde hace décadas hemos venido careciendo de hospitales, de postas médicas de primer nivel, de profesionales bien remunerados, así como de medicamentos, equipos y ambulancias, que permitan brindar una cobertura oportuna y de calidad en beneficio de toda la población peruana. Una de las elecciones que nos ha dejado y de estos aprendizajes y lecciones que día a día hemos sentido a través de esta pandemia, la gran necesidad de construir un sistema sanitario sólido, un sistema sanitario eficiente y más aún un sistema sanitario descentralizado. Y por ello es que este gobierno estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para incrementar los recursos a este sector, porque invertir en la salud es invertir en el presente y en el futuro del país. En este propósito es muy grato contar con el apoyo de países hermanos y amigos como el Japón. Desde hace mucho tiempo ha colocado en primer nivel la relación bilateral con el país. Fruto de esta cooperación, hoy tenemos el gusto de recibir en la casa de todos los peruanos las primeras 30 ambulancias de un total de 95 unidades nuevas y totalmente equipadas que fueron donadas por el gobierno de Japón, el segundo, tercer y cuarto embarque que suman otras 30 ambulancias y ya se encuentran en proceso de desadonaje. Los siguientes lotes llegarán al país en el transcurso de los próximos meses a fin de que sean incorporados a nuestro sistema sanitario. En nombre del gobierno y del pueblo peruano, agradezco al gobierno y al pueblo de Japón por este gran aporte, que es una señal inequívoca de hermandad y solidaridad y una apuesta clara para fortalecer las relaciones entre nuestros hermanos países. A lo largo del tiempo, Japón ha mantenido una posición de liderazgo en la comunidad internacional, brindando apoyo en el ámbito de la salud. Muestra de ello son los 12 millones de dólares que donó al país para la ejecución en medidas frente a la pandemia de la COVID-19. El 2023 se cumplirán 150 años del establecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y Japón. Y nuestro compromiso es seguir afianzando los lazos de amistad, los lazos de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Invoco al ministro de Salud para que nuestras ambulancias sean distribuidas de manera descentralizada, priorizando la atención a los sectores que más lo necesitan y así salvar las vidas, señor ministro, que es el objetivo que tienen estos vehículos de ambulancias. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos y todo el personal de salud han hecho un gran trabajo durante la pandemia y estamos seguros que lo continuarán haciendo porque tienen una misión que cumplir con el país. Pero necesitan herramientas efectivas y seguras, como estas ambulancias nuevas, para poder cuidar y atender a los pacientes. Desde el primer día nos encontramos y estamos acá comprometidos a defender y preservar, por sobre todo, la vida, la salud de las peruanas y peruanos. Y en ese camino estamos y lo seguiremos estando. Hasta hoy, la gran mayoría de personas en nuestro país tienen dos dosis contra la COVID-19. Casi 19 millones de peruanos han recibido la tercera dosis y más de dos millones de mayores de 40 años la cuarta dosis. Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el Perú y más aún por la salud. A nosotros sí nos interesa la salud del pueblo peruano. A nosotros sí nos interesa el desarrollo. Una lucha frontal contra la corrupción y contra estas grandes brechas que nos han dejado los gobiernos anteriores. A nosotros sí nos preocupa afrontar la pobreza de este país. Seguiremos trabajando para fortalecer el primer nivel de atención y para que el derecho fundamental a la salud hoy sea un verdadero derecho, más no un servicio. Y que la salud llegue a todos los rincones de la patria. Solo así cumpliremos nuestro compromiso de hacer que el Perú sea un país más justo e igualitario. Muy buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.